el estado del tiempo con Jessica Suárez. ¿Qué tal? Estamos de regreso con más de Hechos Valle, mediodía y vemos en pantalla cuando son las 12.52 de la tarde, totalmente en vivo, gracias a nuestra cámara Sky5, situada en la Isla del Padre. Nos podemos dar cuenta de ese cielo con alguna nubosidad y bueno, también estamos observando que la temperatura se calcula alrededor de los 82 grados a través de radar. No vemos esa precipitación presente, si acaso de manera aislada en algunos puntos, especialmente en zona agrícola al norte del Condado Star. El día de hoy espere cielo parcialmente soleado, temperaturas en los 80, que es lo que estamos viendo justamente en este momento, pero puede que ese cielo parcialmente soleado pase a un cielo parcialmente nublado más adelante por la tarde. Lluvia aislada con esa nubosidad que se estará cargando para esta tarde, alrededor de entre 4 a 6 de la tarde. Menos humedad para lo que es el día de mañana martes, especialmente por la tarde noche y cálido durante el día y durante las madrugadas, un poco más fresco. En pantalla tenemos esas inundaciones que se estuvieron registrando en lo que es la ciudad de Brownsville, alrededor de un poco más de 8 pulgadas. Esto es el segundo día más lluvioso de octubre y de los top 10 de los más lluviosos en mucho, mucho tiempo. Así que sin duda lo que es la ciudad de Brownsville, lo que es el bajo valle ha recibido esa precipitación en los últimos días. La buena noticia que tenemos es que en lo que es el pronóstico a largo plazo, en los próximos 7 días no hay precipitación, tan solo un 20% el día de hoy y esto de manera ocasional. Durante la jornada de esta tarde puede que usted vea que el termómetro alcanza los bajos noventas, altos ochentas, alrededor de las 3, 4 de la tarde, pero aún hay suficiente humedad en el ambiente. Bueno, pasó un frente frío, le recuerdo el día de hoy a tempranas horas de la mañana, sin embargo está tardando un poco para que esa influencia o ese aire desde lo que es el norte, aire más seco, vaya a disminuir ese punto de rocío, esa humedad que aún se queda en lo que es el valle de Río Grande y con él, bueno, vemos algo de esa precipitación que se puede estar generando alrededor de las 5, 6, incluso este modelo avanzado nos muestra a las 8 de la noche algo de presencia de lluvia, que bueno, ya veremos durante la madrugada un poco menos de esa nubosidad y que sucede cuando no hay nubosidad por la noche. El viento es ligero, cielo despejado y pérdida de calor, sobre todo lo que es el área de la superficie, la superficie se enfría y esto puede ocasionar lo que veremos en pantalla, temperaturas un poco ligeramente más frescas durante las noches y madrugadas, especialmente por la mañana antes del amanecer, estaremos registrando los 60, un ambiente agradable, estas son las temperaturas actuales al sur del valle de Río Grande, bueno, vemos 88 grados, el viento ya totalmente siendo influenciado, proveniente desde el norte, ligero, como lo vemos en pantalla, estará cambiante al este, noreste a lo largo del día de hoy, punto de rocío se encuentra en 69 grados, hablemos del trópico, cambiando un poco de tema, estamos monitoreando este disturbio que se encuentra en el Caribe, pero no representa amenaza para lo que es el valle de Río Grande, aunque tiene posibilidad de que se mantenga en lo que es el área este, esta es su probabilidad de lluvia que bueno no existe para lo que es los próximos días, sin embargo estaremos disfrutando de madrugadas más agradables, temperaturas menos bochornosas, sensación térmica, bueno muy parecido a lo que ve en pantalla con esos valores en los altos 80 y bajos 90.